Lo normal es hacer la bolsa y luego después con dos dedos presionarlo. ¿Por qué más pastosa? Más pastosa. El agua para sucia hay que la baje pulirlo tres veces. Debajo de la bolsa. Restregamos y hace un elemento. Y se va a ser testigo. Se restrega bien. Se pasa por agua limpia. Se vuelve a restregar. Agua limpia. Se restrega bien. ¿Qué hace eso? Soltar todo el almirón. Pones la olla con el agua y la cantidad de agua proporcionada al agua que vamos a utilizar. Y dependiendo de gramos de arroz, no todos los arroz es continuada. No toda la proporción, una de arroz, dos de agua. Por ejemplo, el gasmato es un plin más de agua que el gombo. El arroz de sucia normalmente lleva un cuarto más de agua. Se cocina con mucha presión, de vapor. Queda pastoso, o sea, que se pega en las manos. De hecho, allí no sé si lo veis, con mucha gente, con las manos, como decía el otro día. De hecho, el arroz del otro día estaba bastante más pastoso que ese, ¿verdad? Porque el grano era distinto. Era un grano largo. El arroz carmín, que os había explicado en el otro día, es el mismo arroz más maco, simplemente que se planta carmín en las parceras donde está el arroz de matiz para cada matiz y toda la parcería. Esto sería un arroz tipo para sushi, es un tipo bola con un pelín más lato, cocido como debía de ser, se hace la bola primero, se presiona, se vuelve a coger, se presiona, ¿vale?, se echaría el pescado en el grudo y luego después se pintaría en la mitad y esa es más. Se presentaría, si tú, por ejemplo, normalmente, y esto sí que hay una persona... Gracias. 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 Gracias.